Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Lauren Vélez Oquendo, monitora de teatro en la Casa de la Cultura y hoy vengo con una actividad muy bonita. Vamos a trabajar y seguiremos trabajando ese cuerpo del actor a potencializarlo. ¿Para qué? Para cuando llegue el momento del gran personaje tengamos un cuerpo con presencia escénica. Ahora, es una parte muy importante de nuestro trabajo. Vamos a empezar con una posición que yo la llamo la posición cero o posición de enraizamiento. Se van a parar, se las voy a enseñar para los que no la saben. Cerramos los pies, punticos, abrimos acá, apertura acá, giramos y giramos. Esto debe quedar más o menos a la anchura de los hombros. Apretamos muy fuerte la cadera desde el halo. Está muy apretada nuestra cadera. Y esta línea que está así curviada la vamos a llevar derecha. Esta va a ser nuestra posición cero o de enraizamiento. Nos vamos a parar así, lo dejas semiflexionadas, ando bien hunditito. Y aquí vamos a empezar un trabajo de cuerpo. Hoy vamos a trabajar un tema hermoso. Se llama ritmo. Ritmo corporal. Vamos a descubrir poco a poco los ritmos del cuerpo. Y vamos a empezar con uno. El primero, que es en este bloque. Vamos a trabajar este bloque. Pechos y brazos. Con deditos, manitos, bracitos, hombros. Listo. Se llama ritmo continuo. Iniciamos. Posición cero. Cadera bien apretada. Ese anito bien apretado. Y empezamos a explorar con las manos. Hacemos un juego de manos. No importa si tienen música o no. Lo que sí les sugiero es que tengan un gran espejo. Para que se miren. El espejo nos muestra realmente cómo somos. Puedo jugar con mis manos. Explorar. Inventar. Hacer movimientos de apertura y cierre. Hacerlos en velocidades. Lenta. Rápida. Estoy jugando. Con mis manos. Con mis brazos. Con mis hombros. Y puedo hacerlo en velocidades. Lento. Muy lento. Y voy subiendo. Recuerden. Pecho y brazos. Muy bien. Este es el ritmo continuo. Vamos a respirar. Inhalamos y exhalamos. Vamos a inhalar por la nariz y botamos duro por la boca. Nuevamente. Muy bien. Vamos para nuestra segunda parte que se va a llamar ritmo percutivo. ¿Por qué percutivo? Porque vamos a hacer que suene como un tambor que percuta. Y la vamos a trabajar desde la pelvis y toda la pierna con nuestra planta del pie bien marcada. Listo. Ahí estamos trabajando nuestra base para trabajar centro. Y empezamos a marcar. Y empezamos a marcar. Y podemos jugar. Recuerden que no importa si hay música o no. La música la vamos a hacer nosotros. Mejor si la hacemos con nuestros pies. No necesitamos. La música la vamos a hacer nosotros. Estoy explorando. Estoy conociendo. Estoy intentando. Estoy intentando. Estoy intentando. Estoy intentando. Estoy explorando. Estoy explorando en mi cuerpo. 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 Juego con las velocidades. Tenso. Muy bien, muy bien. Volvemos a la respiración. Muy bien, van dos ritmos continuos, percutivos y vamos a un ritmo que se llama ligero, más suavecito y se marca en 1, 2, 3, algo como puede ser un vals. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y empezamos a jugar con el cuerpo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vamos incluyendo todo el cuerpo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Muy bien, tenemos tres ejercicios donde activamos todas las zonas del cuerpo. Así muy fácil, listo. Ustedes van a llegar a otro ritmo, uno que es más bacán todavía. Y es donde todo el cuerpo se compromete en una danza, en una danza sin coreografía, sin espectadores de pronto. ¿Qué más que ese espejo? Y yo misma. Entonces ante ese espejo podemos hacer toda clase de movimientos. Utilizando ritmo continuo, ritmo percutivo y ritmo pasivo. Los van a unir y me cuentan cómo les va. Espero ver unos ejercicios corporales muy bonitos. Este es un trabajo para vibrar con una energía diferente antes de llegar al personaje. Respiramos para finalizar. Y les agradezco que me vean y les agradezco más que trabajemos y aprovechemos el tiempo para conocer nuestro cuerpo. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos llama a hacer? Es el momento. Estamos en el momento preciso y perfecto para conectarnos con el cuerpo. Muchas gracias. Gracias.